Juan era un tipo del montón, con una vida rutinaria y un trabajo que odiaba, pero eso él todavía no lo veía. Era bueno, eficiente en lo que hacía, solo cumplía con sus 8 horas de laburo y listo. No había tiempo de hacer amigos en la oficina, pero sí para pensar en Inés. Inés era su novia, la chica de la que siempre estuvo enamorado. Un día, a los 15, tomó el coraje suficiente y la invitó a tomar un helado. Desde ese día fueron inseparables. Ahora, estábamos hablando de Juan y ese trabajo de mierda que tenía, ¿no? Aunque ya había señales de que esto iba a pasar porque la economía del país estaba en picada, Juan pensaba que a él nunca le pasaría. Tomó las pocas cosas que tenía y partió del lugar donde había pasado 8 horas diarias, 5 días a la semana por los últimos 10 años y caminó hacia su casa. Ese fatídico día en que Juan perdió su trabajo, llegó a casa temprano, sin avisar antes. Al parecer Inés no quería seguir siendo la eterna novia de Juan, pero eso él aún no lo sabía. Y así fue como Juan terminó solo en un monambiente. Trabajando en un carrito de comidas rápidas y pasando sus días pensando en Inés. El amor de su vida. O no tanto. Los días, semanas y meses pasaron y la vida de Juan iba en caída. Levantarse a cualquier hora, desayunar porquerías, mirar películas y trabajar sirviendo panchos, hamburguesas y lomitos, 4 horas todos los días, sirviendo hasta el hartazgo, una y otra vez. Una de tantas noches de insomnio, Juan vio por primera vez Forrest Gump. En ese momento, sin ninguna razón, le dieron ganas de correr. ¡Ven acá, tonto! Y eso fue lo que hizo. A partir de ese día, todos los días, una hora. Una tarde de otoño, en abril, algo llamó la atención de Juan. Su voz era dulce, pero un poco triste. Sin embargo, esa voz y esa melodía sonaron en su cabeza por días. Durante semanas, Juan corría por esa zona y escuchaba la dulce melodía de esa chica que cada vez le intrigaba más. Algunas veces pensaba en acercarse. Pero no lo hacía. ¿Qué le podía decir? No tenía nada interesante de qué hablar. Y así, como salió a correr todos los días, también practicó todo el resto del tiempo libre que tenía. Se frustraba y volvía a intentar. De a poco, empezó a sonar bastante bien. No perfecto, pero bien. Por segunda vez en su vida, Juan tomó muchísimo coraje y se dirigió al parque. Esta vez, no iba a correr. Pero, como son las cosas del destino, ella no estaba. Ni una sola cosa me puede salir bien. Pasó por la cabeza de Juan. Algunas veces las cosas pasan porque sí. Otras tantas pasan por algo. Darte cuenta de eso te libera. Y esa tarde, bajo esa arboleda, Juan fue libre. Y yo también. Voy a un des euro. Por un rato. Mucho más adelante y por un rato.